Ya estoy anotando aquí los nombres de los cumpleaños para cantarle su cumpleaños el próximo martes. También quiero decirles que nos han llegado algunos mensajitos de texto donde nos hablan, ¿sí? Nos hablan de sus intenciones. Queremos que nos envíe escrito por escrito su testimonio, su testimonio que le ha dado o que le ha originado el rezar el Santo Rosario, ¿sí? No es que terminemos ya de rezar el Santo Rosario porque se acabó el mes del Santo Rosario. No, seguimos, seguimos con mucho más el mes de noviembre, el mes de diciembre y todos los meses nos mandan a rezar el Rosario. Imagínense que la Virgen inició, ¿verdad?, enviándonos el mensaje de que rezáramos un Rosario. Y así han pasado los años, los años, ahora ya hoy, hoy en día, nos mandan a que recemos tres Rosarios al día. Tres Rosarios al día, ¿para qué? Para combatir el mal, que el mal nos acecha y tenemos que a través del Santo Rosario podemos combatir el mal. Es un arma invisible contra el mal. Así es que no dejemos de rezar el Santo Rosario. También a las tres de la tarde es muy importante rezar el Rosario de la Misericordia. Yo le digo, Señor, si yo estoy afuera, estoy en una diligencia, acuérdeme que son las tres de la tarde, aunque sea para rezarte un Padre Nuestro, un Ave María, y cuando llegue a mi casa, yo rezo el Rosario de la Misericordia. Y así, así, siempre le pido al Señor. El día que yo pase a las tres de la tarde y no he podido hacer el Rosario de la Misericordia, no importa, lo hago a otra hora, porque yo sé que mi corazón, que tengo que tener esa devoción, así sea, se me pasó a las tres, por X, Y, motivo, pero hay otras horas, no importa. Yo doblo rodillas y lo hago a las cuatro, a las cinco, pero tenemos que hacerlo. Hay que rezar, tenemos que rezar muchísimo. Un mensajito aquí dice, en lo personal me ha ayudado a lograr muchos favores, como es el conseguir un empleo. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Este mensaje es de Judí Contreras desde Cúcuta. Oh, gloria a Dios. Gracias, señora Judí, desde Cúcuta nos envía este fiel seguidora de esta emisora. Gracias. Judí, esperamos que usted desde allí, usted también invite a muchos vecinos, compañeros, amigos, familiares, a que oigan también esta emisora. Esta emisora ha sido de bendición, porque también es la que nos ha ayudado, nos ha empujado a esa plegaria del Santo Rosario. Y, por supuesto, al escuchar esta emisora, pues tenemos en nuestro hogar paz, tranquilidad, felicidad, y todo lo que nos, bueno, las mejores noticias las escuchamos por aquí. Así que no tenemos que escuchar otra emisora, porque queremos noticias buenas, noticias nuevas, noticias que nos den paz, que nos den alegría y que nos den fortaleza. Sí, me uno a todas las peticiones de este Santo Rosario y la Santa Misa por el alma de mi suegrito José de Siderio Jaimes. Ayer cumplió nueve años, sido que Dios le tenga en su gloria. Amén, amén. Es muy importante también, voy a tirarles un tic, que al iniciar el Rosario, siempre, siempre lo ofrezcamos por las almas del purgatorio, ¿sí?, de nuestros amigos, familiares, y sobre todo de nuestro árbol geneológico. Es importante pedir por las almas de nuestro árbol geneológico, ¿sí?, para que el Señor tenga misericordia. Dios te bendiga la labor que realiza en la emisora. Gracias, gracias. No nos dice quién, pero bueno, el Señor sí sabe. Gracias, amiguita, gracias, amiguito, quienes nos están escuchando. Gracias por sus oraciones. Y bueno, se nos termina el tiempo, se nos termina el tiempo, pero bueno, espero que no termine el mes de Rosario. Que sigamos todo el año con el mes del Rosario, ¿sí? A través del Rosario, para dar gracias a mamita María por cuidar y proteger a mis hijos, yernos, nietos, mi esposo en Chile, Perú, en Venezuela. Buenas tardes firmemente con el Santo Rosario. Mi hijo está en otro país sintiéndose muy solo y pocos ingresos. Yo estaba persistiendo de que algo estaba pasando, no me había querido decir nada, pero le contó al hermano y yo me di cuenta. Inmediatamente agarré el Rosario, hablé con la Virgen María y le prometí rezarle con mucha fe Rosario.